Buenos días, estamos en el Espolón, estamos en la feria del libro antiguo y os voy a mostrar un poco cómo es, qué cosas tiene. También os voy a hablar del último libro que me he leído, que es el último libro de Harry Potter, Harry Potter y el legado maldito. Pretendí hacer esta visita con mi amiga Cris, la de probando frusitos, pero no ha podido ser, así que estoy sola, solitaria. Y aún así yo creo que me lo voy a pasar muy bien, porque no estoy sola, sino rodeada de libros. ¡Empezamos! Bueno, antes de ir a la feria me he parado aquí en el Viena, en la pastelería Viena, a tomarme un zumo en anja natural porque necesitaba algo, necesitaba algo. Y entonces, como veis esto, tengo los labios pintados de gris, de gris y es este pintalabios. Mejor para esta dirección. Es un pintalabios de KISS, de una marca que se vende en Beautique y que cuesta muy poquito, cuesta unos 5,95 euros. Este se llama Grey Matter, materia gris. Bueno, ¿por qué me gusta este labial? Además de que es raro y se llevan los labiales raros, es que me gusta mucho que se llevan los labiales con matiz gris, pero los tipo Lolita son demasiado marrones para mí y este pues es gris, gris, gris de verdad, como habéis visto. Bueno, ahora sí que sí, vamos a ver los libros, los libros. Esta es la estatua del Espartero que tiene un caballo poderoso, poderoso porque tiene los atributos muy grandes, se dice. Y ahora sí que sí, de verdad, de verdad, de verdad, que me voy a la feria que está por ahí. Y por fin, por fin he llegado, que parecía que no llegaba a la feria, pero es que me gusta tanto el esplom que cada vez que vengo me gusta demorarme, pasear luego por la calle Muro de la Mata con sus soportales, sus pastelerías, donde tomo solo un zumo de naranja, pero por lo menos me siento y bueno, las fuentes, el espartero, etcétera, etcétera, pero ahora voy a empezar a mirar. Aquí en la caseta de la librería Prim en Valencia, una de las cosas que más me gustan de la feria del libro antiguo y de ocasión es que traen mucho, mucho, mucho libro juvenil, infantil y juvenil, perdón. Y entonces a mí siempre me ha gustado leer este tipo de libros que antes como que me daba un poco de vergüenza y ahora digo, bueno, soy profesora de didáctica de la literatura infantil, así que tendré que manejar la mercancía. Mirad, Zenith Blyton, también a veces se consiguen buenos libros de Puck. Mirad, Torres de Malory. Vamos a ver. Los libros de Guillermo que tanto le gustaban a mi padre. Estoy por llevármelo. Los Hollister. Porque no hay el del misterio, el centro comercial, porque si no me lo llevaría, porque ese fue el primer libro que leí con gusto. Hombre, los mitos de Tulo, ¿esto cómo se pronuncia? Me recuerda a Tita Helen. Tita Helen, me he acordado de ti. He encontrado la caseta de la librería Ángeles Sánchez. Y además estaba Alfonso, que me ha regalado este libro. Cajaron Llamas de Ángel María Fernández. Ángel María Fernández es un pedazo de poeta riojano que además me presentó en mi primer recital en Logroño y tenía unas ganas de leerlo tremendas. También me ha dicho que tiene libros de Puck y me ha dado su tarjeta para meterme en la web y pedirle algo, ¿no? ¡Qué chulo! He encontrado en Ángeles Sánchez un libro muy, muy chulo sobre autos sacramentales de Calderón. Y la comedia nueva y el sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, que además esta semana lo tengo que explicar en mi asignatura del máster, en mi clase del máster de Historia de la Literatura. Y nada, y no lo tenía aquí en Logroño, con lo cual por tres euritos pues me lo he encontrado. Ahora voy a seguir. Ya con, yo creo que con casetas no tan chulas como las que he encontrado hasta ahora, porque las de Valencia tipo Prima, Alto Sal y sobre todo la de Ángeles Sánchez de aquí son muy, muy bonitas. Muy, muy bonitas de las de encontrar grandes tesoros, pero sigo la marcha. Bueno, 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 el hallazgo de la feria este año Librería Becker en Alicante Tienen libros de Puck Tienen justo los libros de Puck que yo estaba necesitando Y tienen libros de Harry Potter Ahora me voy a sentar en un banco y os lo cuento A ver, de Harry Potter mis dos libros favoritos son Harry Potter y el prisionero de Azkaban Que lo he encontrado aquí por 10 euros Lo tengo en Sevilla pero nunca me lo traigo Con lo cual he decidido que lo quiero tener doble Y he cogido el primero porque es el primero Y me apetecía volver a leerlo Luego mi otro preferido que me encanta es el del príncipe mestizo Porque me encanta que ya están adolescentes Es la historia de amor con... de Ron y tal Bueno, no digo más, pues si acaso Y nada, me gusta mucho pero no lo he encontrado Y ese además no lo tengo Lo tengo en mi casa pero es prestado Me lo prestó Miriam La amante coordinadora del grado de Humanidades en la UNIR Y se lo tengo que devolver y se me parte el alma cada vez que lo pienso Pero bueno, seré buena y se lo devolveré Y de Puck he encontrado las dos joyas y las dos cosas que quería encontrar Las he encontrado Puck, dama de honor, que lo tuve de pequeña y me encantó Y de repente yo no sé dónde está Yo creo que lo regalamos o lo perdí o no sé Pero me apetece un montón Tiene por supuesto una historia de amor preciosa No desvelo nada porque simplemente por el título se sabe Y Adiós Puck, que es el último de la colección Que yo no lo tenía Que me lo volvió a prestar Miriam La amante coordinadora del grado de Humanidades en la UNIR Ese sí que se lo devolví Pero llorando Llorando porque es que es un libro maravilloso Y entonces los he conseguido los dos Cada uno por cinco euros Bueno, me voy a tomar un vermouth Y ahí me despido de vosotros Bueno, estoy aquí en casa Con los libros que me he comprado Es la típica tarde de manta y sofá Voy a ver si no hay saltos de voz Porque a veces cuando estoy grabando Pues mi voz se oye más alta, más baja No sé por qué Yo creo que es porque toco algo del móvil Que no debo tocar El orificio por donde sale o entra el sonido Bueno, de acuerdo El primer libro es el que me ha regalado Alfonso De la librería Ángeles Sancha Me ha hecho muchísima ilusión encontrarlo Y me ha hecho muchísima ilusión Que me hiciera este regalo No tenía por qué Y sobre todo me ha encantado Porque en Sevilla Maricristín del Castillo De la librería Renacimiento y tal Me solía regalar cosas Que vamos, no por nada Sino por ser yo durante algún tiempo crítica En revistas literarias Y ser poeta Pues el mundo de la poesía A veces pues te encuentras estos buenos amigos Que te hacen regalos Y la verdad es que se agradece mucho Porque no tiene por qué Y nada Y ahora en Logroño Pues me he encontrado con Alfonso De Ángeles Sancha Y ha hecho lo mismo Y la verdad Viniendo de un personaje Aquí dentro del mundo de la poesía riojana Pues me alegra mucho También me alegra Realmente lo que más me alegra De esta época Es haber conseguido Amistad con diversos poetas riojanos Pues las reseñas en el periódico de Diego Marín Las invitaciones al agosto clandestino De Enrique Cabezón Que se ha portado también muy bien conmigo Todo lo que ha hecho por mi Carlos Villarflor Y que he podido participar en Fábula Son cosas que, bueno No me voy a poner moñas y voy a seguir Las dos cosas que he leído Leí ayer por la tarde Porque esto ya es domingo Este es el día siguiente Son Adiós Puck Adiós Puck Que es que de verdad Son libros que para mí Tienen muchísimo significado Casi lloro de recordar mi niñez Pero este en concreto No lloré por recordar mi niñez Porque este durante mi adolescencia No lo leí Lo leí mucho después Y me dio pena Porque es el último De la colección Pero es muy, muy bonito Creo que es de los mejores Que tiene la saga Y por fin os voy a hablar De Harry Potter Harry Potter y el legado maldito Bien, este es un libro Que está escrito en género teatral De hecho los autores La autora no es solo J.K. Rowling Sino que hay otros dos autores Muy, muy importantes Dentro del mundo teatral Parece ser Yo como el mundo anglosajón Soy totalmente analfabeta No lo sabía Y me gusta muchísimo Que esté escrito en género teatral Porque los personajes Se hacen muy vívidos O sea, el teatro te sumerge De golpe en la acción Golpe de acción Pura emoción Diría mi amigo Lord Scutum Y bueno No quiero hacer spoiler Pero me gustan mucho Todos los conflictos Paternos Paternofiliales Todo el amor La evolución De los personajes Que hay en el libro Realmente Os lo recomiendo Sobre todo Para si sois tan frikis Frikis De Harry Potter Como soy yo No voy a entrar Dentro de la polémica De si es buena literatura Mala literatura Yo diría que es Literatura infantil Y juvenil Y que por eso Pues juega En otra división Bien Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis No olvidéis Suscribiros Y si sois tan generosos Dedito arriba Que guata Irán Puc